Hola chicos, hoy voy a estar maquillando a mi mamá Bueno, con lo que voy a empezar Voy a estar dando una esponjita Y va a ser Ya que puse base Voy a hacer puntito, 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 puntito Y puntito En la frente más grande porque es la zona más grande de toda la cara Vamos a ir exparciendo con pequeños pequetitos Y va a ser Vamos a poner esto Y va a ser Acaba de pasar así un pequeñito Sino que así Ya puede pasar la luz Y eso que va en los ojos Voy a usar Y voy a poner el colpo con esta paleta Voy a poner poquito, no mucho Y vamos a... Esta brocha de acá Voy a poner... Este color de acá Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Ahora voy a poner un poco de este tono. Para aclarar un poco. Ahora para los ojos voy a aplicar. Voy a aplicar este violeta mezclado con este rosito. Ahora voy a aplicar un poco de este tono. 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 Voy a aplicar. Voy a aplicar un poco de este tono. 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 esto cuando las aplicas pican un poco o sea arden un poco pero después se vale el todo y pico y pico vamos a ponerle un poquito de brillo un poco de brillitos bueno, así queda el look acércate más ay que lindo, me encanta para que les haya gustado el video denle like, suscríbanse y comenten chau chis adiós chau 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 regató chau chau chau